El candidato del partido Movimiento Ciudadano al gobierno de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, presentó sus ejes de propuestas enfocadas a las mujeres, propuso la entrega de 2 mil pesos a jefas de familia e incrementar la red de pulsos de vida y dar créditos a emprendedoras. Presumió que su planilla tiene mayoría de espacios ocupados por mujeres, por arriba de la cuota de género.